Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, continuamos con los videos de expareja, primer quincena de enero, felicidades Acuario, espero que hayas tenido unas fiestas tranquilas, donde hayas podido estar con la gente que anhela tu corazón y quiere decir, más allá de todo eso, claramente esta lectura va a ser orientada para esta primer quincena y el tarot te va a contestar, Acuario, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes, ¿sí? Para eso vamos a utilizar este mes los arcanos mayores de Marsella para ver la energía predominante de cada pregunta, vamos a sacar Consejito o Yosen y desplegamos con Rider Wild, bien, entonces vamos a preguntar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto, a ver si hay movimiento para esta primer quincena de enero, como siempre digo, Acuario, conecta con el mensaje del tarot que corresponde a tu vida, que se adecua a la situación que está pasando y lo demás vuelve al universo porque es para otro Acuario, no es Acuario, te recomiendo que veas el video de la pincena anterior, lo pincho acá arriba, así tenés mucha más data, Acuario, qué siente, Ok, qué piensa, qué hará al respecto, bueno, muy bien, vamos aquí, vamos a desplegar con Rider Wild, antes de comenzar, quiero indicarte que te suscribas a mi canal, supernova tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos, o cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos, activa campanita de notificaciones, activa campanita si YouTube te avisa cuando estoy online, te recomiendo que compartas este video a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura del tarot, y no te olvides de dándome tu apoyo con ese súper like, ¿bien? ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Y que lo respeto, ¿no? ¿Qué? Buscamos una flor Perfecto Ahí está Se ve muy bien, se ve muy cerca Muy bien Muy bien, Acuario, vamos a comenzar con tu interpretación Ah, antes voy a sacar a Josem, disculpen Acuario es pareja Fluido Bueno, buenísima lectura, Acuario Vamos a empezar entonces con la interpretación Primero y principal vamos a nombrar los signos que podrían estar involucrados en la lectura Igual claramente al ser general, algo va a estar conectado con vos Podemos estar hablando del signo mismo Acuario Podemos estar hablando de muchos signos de aire Quizás Libra Vemos también signos de Leo Fuego, Sagitario Bien, que más podríamos estar hablando Algún signo de agua, quizás Cáncer Bueno, en definitiva Podría ser algunos de estos signos que acabo de comentar Bien, en cuanto a los sentimientos Acuario Me sale el diablo como carta principal de los cercanos mayores Cuando sale esta carta, claramente vemos una persona involucrada Se me viene esta frase Donde está puesto tu corazón, ¿sí? Están puestos tus proyectos o tu vida o tu anhelo o lo que fuese Esta persona en este momento claramente está totalmente relacionada a lo que son las pasiones Habla mucho sobre asumir riesgos innecesarios Donde busca la felicidad a corto plazo La satisfacción con alguien, con algo, ¿sí? Donde asume situaciones que realmente lo ponen, la ponen en riesgo Habla mucho sobre las relaciones de codependencia Pero de esas que atrasan nuestro crecimiento personal, ¿sí? Y bueno, claramente este sentimiento, este pensamiento y esta sensación no es de amor No es de amor Al contrario, es de algo sumamente egoísta, ¿sí? ¿Qué pasa? Estamos viendo negar el destino Me sale el juicio invertido Me sale la estrella invertida Negar sentimientos por placer Donde al salirme del 3 de basto Claramente habla que esta persona Quiere seguir experimentando y mirando las opciones que le está dando el día a día en su vida Y esta persona, por más que vea las cosas desde otra perspectiva Y entienda que hay sentimientos en un juego ¿Qué pasa de ellos? ¿Qué pasa de ellos? Por momentos, claramente, todos necesitamos un abrazo, un beso, un cariño Y esta persona le encantaría poder expresarlo Pero se tira a las pasiones Se tira a lo irresponsable Al día a día A levantarse y hacer lo que se le plazca con quien se le plazca sin tener que dar ningún tipo de Explicación Entonces, su corazón está tan orientado a eso Tan cerrado Hermético Que claramente Su lado sentimental Que lo tiene Lo deja ir No lo expresa Lo guarda Lo cierra Podemos estar hablando también de una persona que tiene mucho rencor por dentro Y por eso, claramente Está actuando así De una manera tan desinteresada En cuanto a los pensamientos me sale La sacerdotisa Y después Muchas cartas invertidas El 10 de oro 4 de copas Caballero de copas Sota de espadas En cuanto a su mente es una persona que está totalmente bloqueada En cuanto a arreglar la situación O dejar de tener esta actitud tan infantil Y sigue con lo mismo No tiene ganas de compartir Está totalmente indeciso, indecisa de volver o no volver Y no toma las riendas de la situación en cuanto a sus sentimientos ¿Les viene? Nada Que queden ahí Congelados Porque los tiene, ¿eh? Los tiene Tiene emociones Tiene sentimientos Pero No mueve La situación Y me salen las otras espadas Que es el espía del tarot Así que Tené por sentado Que esta persona Te espía en todas las redes sociales Te stalkea De donde sea Facebook Messenger Whatsapp Cualquier red social Donde pueda Hasta te digo Que cuando sale esta carta A veces Hasta se hacen perfiles falsos ¿Sí? Porque es como una persona que Come Pero no deja comer Tiene Pero no deja que tengan Está, no sé Está con vos Pero Sin demostrar Mucho Solamente Lo mínimo E indispensable Para no perderte En cuanto a las acciones A futuro Acuario Me sale El cuadro de oros La fuerza El sol invertido Y la templanza Estoy viendo comunicación Estoy viendo mensajes Whatsapp Llamadas telefónicas Estoy viendo una situación Donde claramente Esta persona Siente que te tiene Comiendo de su mano Estoy viendo una situación Que está Aferrada Acá sale de vuelta La relación De codependencia De apego emocional Y bueno Claramente Acuario Vemos que Claramente A ver Esta lectura Para si tu ascendente O tu luna Son de Acuario Aplica a vos Pero si realmente Te sentís identificado Con lo que te estoy diciendo Puede ser una lectura espejo ¿Si? Aunque voy con eso Que Seas vos O la otra persona Se ve Una relación De adobe De codependencia Donde Quizás vos No podés dejarlo ir Y esta persona Tampoco te puede dejar ir Entonces se da lo mínimo Lo mínimo Y indispensable Porque lo mínimo Que hay Sirve Sirve tanto como para vos Porque bueno Con tal de no perderlo O perderla Con eso mínimo Ya está Y en cuanto a la otra persona También Porque es su comodidad Entonces ¿Qué pasa? A ver En cuanto a los sentimientos Vemos que Es una persona Que claramente Pasa de ellos ¿Si? Que los tiene Pero no los expresa Y cuando no expresas Y no expresas sentimientos Termina Llegando un momento Que ya no los sentís más Hasta que viene otra persona Hay que mover el piso En cuanto a los pensamientos Vemos que No tiene pensamiento De acción De un cambio Y en cuanto a las acciones A futuro Vemos Esta carta me habla De que va a haber Comunicación Va a seguir Va a seguir la comunicación Mínima Pero va a estar ¿Qué pasa? Acá claramente Con esta lectura Yo creo que tendrías Que plantearte Realmente ¿Qué querés para tu vida? En este nuevo año Que empieza Porque conformarse Con migajas Claramente Llega a un punto Que uno Termina O tirando la toalla O sufriendo Más de lo que uno Puede llegar a sufrir Así que bueno Yo creo que es un mes De De conclusión Por lo menos Esta quincena Vamos a ver Que dice la próxima Me salen La carta Yosen La carta De fluir Es una carta Que puede tener Muchos mensajes Donde hay agua Hay sentimientos Hay emociones Así que Estamos viendo Que Quizás El universo Quiera Que esta persona Tenga un cambio De ciento Siento No sé De cien grados Digamos Porque no se ve Mucha predisposición ¿Sí? Pero A dejar fluir Las cosas A ver ¿Qué pasa? A empezar A pensar En uno mismo A activar Que es lo más Importante El autoestima A quererse Uno mismo A tener Una vida Propia Donde uno Tenga sus cosas Y no esté Tan pendiente De esta persona Dejar Esa dependencia Porque claramente Esto no lleva A la felicidad Sino A problemas Hasta psicológicos Entonces ¿Qué pasa? Si vemos Que Realmente No es recíproca La relación Que uno Tiene Y No se están dando Las bases Y condiciones Que se dan Cuando uno Tiene una pareja Que quizás Pida la Altad Y fidelidad Es preferible Pasar De esto Por más dolor Que traiga Porque claramente Es doloroso El desapego Pero bueno Acuario Por eso mismo Digo A pensarlo A analizarlo Claramente No estoy viendo Una reciprocidad Cuantos sentimientos No estoy viendo Una persona Que esté Involucrada En otorgarte Una relación De pareja Estable De dos personas Que se brindan Lealtad Y fidelidad Así que Bueno A esperar A ver Que dice La próxima quincena Acuario Dejame En los comentarios Si conectaste Conmigo Mientras que sea Con respeto A tu comentario Lo dejo En el chat Compartirle Este video A algún amigo O amiga Para que tenga También su lectura No te olvides De darme tu apoyo Con ese super like Acuario Te mando un beso Enorme Espero que hayas Empezado bien Tu fin de año Y de corazón Te digo Espero que Pronto Puedas Estar Con esa persona Que tanto Alela tu corazón Si Te mando un beso Grande Acuario Nos vemos En el próximo video De Ex pareja 2020 Enero Primera quincena Hasta luego